La tormenta tropical Iota continúa este fin de semana su desplazamiento hacia Centroamérica, una región que no se recupera todavía del impacto de ETA. El fenómeno se fortalece a medida que avanza hacia Nicaragua. Se espera entre por cabo gracias a Dios y genere fuertes lluvias en todo el país, principalmente en Triángulo Minero y Matagalpa. El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales dijo que podría estar tocando tierra convertida en huracán en horas de la tarde o noche de este lunes. Estoy proponiendo al expresidente de la República de Nicaragua, el doctor Arnoldo Alemán, que deponga voluntariamente el cargo de presidente honorario del PLC. El presidente en funciones del Partido Liberal Constitucionalista, Miguel Rosales, demandó a Arnoldo Alemán que se retire de su cargo como presidente honorario del PLC para demostrar la independencia del llamado nuevo liberalismo. La opositora Coalición Nacional hizo un llamado al PLC a demostrar una ruptura clara con el pasado de algunas de sus dirigencias y su institucionalidad interna. El emplazamiento llega luego de que el secretario de Estado de Estados Unidos reiterase los actos de corrupción del expresidente de Nicaragua y actual presidente honorario del PLC, Arnoldo Alemán, y señalara el impedimento de este y su núcleo cercano de entrar a territorio estadounidense. El PLC debe resolver su problema interno de institucionalidad, de falta de institucionalidad, pero también resolver la ruptura con el pasado reciente, donde la figura de Arnoldo Alemán por supuesto es un peso enorme para el PLC, que puede ser también un obstáculo para un fortalecimiento de la coalición nacional. Abner Onel Pineda, señalado de matar de un disparo en la cabeza a Jorge Luis Trigama después de que este gritara Viva Nicaragua Libre el pasado 19 de julio en Estelí, fue declarado culpable por homicidio imprudente. La Comisión Permanente de Derechos Humanos criticó que no se tipificara el hecho como asesinato, como pedía la parte acusadora, que indicó que Pineda mató a Rugama a sangre fría. La CPDH también señaló que la pena máxima para homicidio imprudente es de cuatro años, con posibilidad de que se dicte régimen de convivencia familiar. Se aprueba en primera legislatura la ley de reforma al artículo 37 de la Constitución Política de la República de Nicaragua. En la Asamblea Nacional, los diputados orteguistas reformaron la Constitución Política para incluir la pena de cadena perpetua. Se trata de la tercera ley punitiva dictada por el régimen Ortega Murillo como instrumentos jurídicos represivos contra la ciudadanía. Las otras dos leyes recién aprobadas son la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, que busca perseguir a quienes reciban financiamiento del exterior, y la Ley de Ciberdelitos, que incluye artículos que castigan la difusión de noticias que el régimen considere falsas y la filtración de información pública. La arquidiócesis de Managua criticó las leyes represivas y medidas tributarias del régimen Ortega Murillo. La Comisión de Justicia y Paz señaló que las leyes impiden el derecho a la libre expresión y movilización en Nicaragua e ignoran la situación de pobreza y miseria de la mayoría de la población. Vemos aparecer cada vez más sombras oscuras en el panorama social, económico y político, expresaron los obispos. El gobierno de Daniel Ortega recibió 700 mil dólares para asistir a los damnificados del huracán Eta, que según un informe oficial dejó 172 millones de dólares en pérdidas. Taiwán entregó 200 mil dólares para la compra de víveres, mientras que el Banco Centroamericano de Integración Económica Bessie, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial donaron 500 mil dólares. Estados Unidos y Suiza también realizaron donativos, pero estos serán manejados por organismos de la ONU y la Cruz Roja. El gobierno obstaculizó la recaudación y entrega de donativos a nivel local. Denunciaron organizaciones sociales, empresariales y médicas. El régimen de Daniel Ortega estableció un consulado en Crimea, un territorio de Ucrania que Rusia se anexó por la fuerza en 2014. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania anunció sanciones contra Nicaragua por violación de la integridad territorial del Estado, con la designación de un cónsul en la Federación de Rusia. Se trata del militar ruso en retiro Oleg Velavensev, que según una investigación estuvo involucrado en un acto de corrupción por una donación millonaria de la administración de Vladimir Putin al régimen de Ortega. El presidente de Estados Unidos y candidato republicano en las recién pasadas elecciones presidenciales, Donald Trump, continuó sin aceptar su derrota en su más reciente aparición este viernes, cuando se dieron a conocer proyecciones de resultados en los dos últimos estados que quedaban, Georgia y Carolina del Norte, con lo cual el candidato demócrata Joe Biden acumula 306 delegados y Trump 232 votos electorales. Trump, que alega hubo fraude sin presentar pruebas, se enfocó en los avances de su gobierno sobre una vacuna contra la COVID-19. Biden, mientras tanto, prepara con su equipo una difícil transición y espera a que Trump y los republicanos acepten los resultados de las elecciones. En Perú, el Congreso destituyó al presidente Martín Vizcarra por supuesta corrupción, tras dos años y ocho meses en el cargo y a cinco meses de las elecciones, en un nuevo conflicto entre el poder ejecutivo y legislativo. Asumió el cargo de presidente de transición el jefe del Parlamento, Manuel Merino, lo que ha causado masivas marchas en rechazo a la decisión del Congreso. Manifestantes, periodistas y ciudadanos denunciaron represión y violencia policial. Siete presos políticos reiniciaron una huelga de hambre para exigir su libertad en las celdas de máxima seguridad de la cárcel La Modelo. El pasado 30 de septiembre, junto a más de 50 reos, de los cuales tres se habían surcido los labios, iniciaron la huelga de hambre y la suspendieron hace 15 días. Retomaron la acción el pasado miércoles, informaron sus familiares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!